Aunque les han llevado apoyo, los habitantes de un ejido allá en el municipio de García no están conformes. ¿Por qué? Porque quieren que se resuelva el problema, pero dicen de manera permanente. No queremos ya pipas, no queremos ya nada, queremos que nos metan agua y drenaje. El apoyo no es suficiente, y menos cuando el agua está condicionada a tenerla solo tres horas a la semana. Los problemas para los más de 4 mil habitantes del ejido La Rinconada en García no terminan, pese a que este miércoles, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y del municipio de García le llevaron brigadas asistenciales. Pese a ser una pequeña ayuda, eso sin duda no soluciona su principal problema, la falta de agua. Agradezco mucho que vengan, que vengan a hacernos este tipo de apoyo, pero no queremos, yo en lo personal, no queremos que nos jueguen el dedo en la boca. Queremos que ya se nos solucione este problema del agua, que es siempre. Problemática que se ve reflejado en su día a día, ya que para hacer sus quehaceres, vaya que se la tienen que rifar y decidir entre lavar o bañarse. Si no tenemos agua, ¿con qué lavamos la ropa? No, pues no se bañan, tienen que venir bañados a la escuela, pero pues ¿con qué? Si los bañamos no tenemos agua para lavar las vasijas, para hacerles de comer para cuando lleguen. No, pues con eso, nos tenemos que aguantar con eso poquito, o sea, nos hacemos garras aquí con el agua. Pero no solo es esto, el trabajo en el campo es vital para su economía, pero sin ella pierden el diario sustento. Hay tres, cuatro pocitos y de ahí andamos con la tinita del agua, con la tina del agua, pidiendo agua para pasarla, para el hogar. Y para las parcelas, ya les digo, tenemos 20 años, las parcelas abandonadas por falta del vital líquido, que ya no hubo ni para regar, menos para las casas. Será en los próximos días cuando personal técnico de agua y drenaje de Monterrey acuda a este sector para realizar estudios para distribuir el vital líquido a los siete sectores de Rinconada. Con imágenes de Sergio Mireles, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.